Para platicar de la actualidad de la selección mexicana, se une a esta edición de SportsCenter, Mauricio Imay. Bienvenido, Mau. Ya desde lunes y martes nos reportabas esta situación de Víctor Guzmán y de Johan Vásquez. ¿Cuál es la actualidad de la selección mexicana y en particular de estos dos futbolistas del Tri, Mau? ¿Qué pasa, Michel? Buenas noches y fuerte abrazo para todos. Te cuento, hoy por la mañana, Víctor Guzmán ni siquiera bajó de la camilla, ni siquiera pudo hacer el calentamiento, inclusive el propio Víctor Guzmán nos admitió que le llevará de dos a tres días más para poder trabajar al parejo del grupo. Johan Vásquez, Johan Vásquez sí calentó con el grupo. Una vez que empezó el trabajo con balón, se fue a hacer unos ejercicios con el quinesiólogo Carlos Pesaña. Lo que recién me cuentan desde adentro es que para mañana esperan que Johan Vásquez pueda trabajar con el resto del grupo, que lo van llevando de a poco, que va de menos a más, que evidentemente llegó con ese problema en el muslo derecho. No quisieron forzar la máquina y por eso tanto ayer como hoy no hizo todo el trabajo con el grupo, pero que mañana esperan que ya pueda trabajar con el grupo completo, espera que también lo haga, que mañana no haya ninguna recaída para que pueda seguir trabajando el viernes y que ya sea decisión de Jaime Lozano si lo toma en cuenta para arrancar el partido del día sábado contra la selección de gana. Por lo que nos platicas Mau, entonces Víctor Guzmán estaría prácticamente descartado para el juego frente a la selección de gana. Lo de Johan Vásquez entonces en duda para enfrentar el sábado a gana y si no de cualquier manera Johan Vásquez esperaría entonces tener minutos frente a Alemania. ¿Se ve complicado incluso también que Víctor Guzmán pueda tener minutos frente a Alemania el martes? Hay que esperar, Michel, hay que esperar a ver cómo llega Víctor Guzmán por ahí del viernes, a ver si ya el viernes puede hacer el trabajo al parejo del grupo. Se ve difícil, se ve difícil por lo que nos contaba hoy, que es un dolor que tiene en la zona de la de la rodilla, en la parte lateral de la rodilla y trae una molestia. Evidentemente está trabajando con todo el cuerpo médico de la de la selección mexicana en distintos turnos y y espera el viernes poder trabajar al parejo del grupo. A ver, estamos hablando de Víctor Guzmán, un futbolista muy joven que todavía está llevando un proceso desde desde la etapa de Gerardo Martino era de esos centrales jóvenes a los cuales ya tenía un seguimiento especial por parte de la selección mexicana, por lo bien que lo hizo en su momento con Xolos y después por lo bien que lo está haciendo con el conjunto de rayados de Monterrey. Si no tiene minutos contra Gana, si no tiene minutos contra Alemania, está bien considerado por el cuerpo técnico. Hoy inclusive por la mañana nos confesaba que cuando terminó la Copa Oro, él fue el futbolista que no tuvo minutos en esa en esa competencia. Inclusive en aquella Copa Oro, el propio Jaime Lozano en una conferencia de prensa se mostró hasta apenado por no haberle dado minutos a Víctor Guzmán. Hoy el propio Víctor nos confesaba que Guillermo Ochoa como líder del grupo terminando la competencia habló con él y le dijo tienes una buena edad, ten paciencia, no te desesperes, tienes buenas condiciones y tarde o temprano te va a llegar la oportunidad. Está bien arropado este joven por el cuerpo técnico, por el grupo, así que si no tiene minutos contra Gana y no tiene minutos contra Alemania por esta lesión con la que llegó a la concentración, no se tiene que desesperar el futbolista de rayados. Dos temas Mau que evidentemente cambiarán un poco lo que había planeado Jaime Lozano en relación a los cambios sobre todo, que pensaba hacer pocos movimientos entre un partido y otro. Hablar rápidamente del tema de Julián Quiñones que hoy, como sabes, ha recibido ya su carta de naturalización. ¿En cuánto podría cambiar el futuro inmediato de la selección mexicana y el plan que tiene en mente Jaime Lozano en la manera que va a jugar entre estos dos partidos amistosos? ¿Cuánto va a cambiar la llegada de Julián Quiñones en esa forma y en ese esquema de juego, Mau? A ver, Julián Quiñones en la pasada fecha FIFA, en la fecha FIFA de septiembre, como bien recuerdas, estuvo trabajando en el centro de alto rendimiento. Inclusive yo recuerdo todos esos tuits que emitiste a lo largo de esa semana respecto a los entrenamientos de Julián. Investigando con el cuerpo técnico en el viaje a Dallas y Atlanta, me contaban que Jaime Lozano lo probó en tres posiciones, jugando por izquierda, como complemento del nueve y como centro delantero. Y quedó muy contento Jaime Lozano por lo que le entregó en esos entrenamientos Julián Quiñones. En el plan ideal para el cuerpo técnico estaba contar con el propio Julián para esta concentración, para estos dos partidos, contra Ghana y contra Alemania. Tenían muchas ganas de verlo en estos dos compromisos. El problema es que en el proceso de llenado de los documentos para la naturalización hubo un error y por eso tardó más, por eso tuvo que echar un poco de reversa y no pudo ser considerado para esta fecha FIFA de octubre. Pero en cuanto a alterar los planes, no. Al contrario, va a mejorar los planes del cuerpo técnico que Julián Quiñones siempre ha estado en la mente de ellos y en la fecha FIFA de noviembre seguramente lo veremos con la camiseta de la selección nacional. Hoy en día, ¿quién se perfila para ser el centro delantero de la selección mexicana de acuerdo a lo que has podido observar en estos primeros entrenamientos, Mau, o en su caso, ¿quiénes serían los dos delanteros? Mira, mira, Michel, mañana tendremos la conferencia de prensa con Jaime Lozano y por supuesto que ese es un cuestionamiento que le vamos a plantear. El quién es hoy por hoy su centro delantero número uno, tomando en cuenta el gran momento que atraviesa Santiago Jiménez, lo que vive Henry Martín, a pesar de venir saliendo de una lesión, ha marcado diferencia en los últimos partidos con América y el buen momento físico que ya también está viviendo Raúl Alonso Jiménez. Así que en ese orden tendremos que preguntarle a Jaime Lozano. Yo soy de los que piensa que en esta fecha FIFA el cuerpo técnico de la selección mexicana le va a dar todo su voto de confianza a Santiago Jiménez para que sea su delantero titular. Bien, pues es que está Santiago Jiménez, Raúl Jiménez, Henry Martín, vendrá desde luego lo de Julián Quiñones y habrá mucha presión en la selección mexicana en ese puesto. Eso será un tema que ya tocaremos más adelante. Gracias Mauricio y May. Continuamos en Sport Center.